Terminan los compañeros, se vienen las entabladas, se vienen las amazonas Al disco rápido los colgó y ahora no los va a largar porque es el gastor barrio Y es el banco del Paco López, lo eligió en la loca, le sacó las patas arriba El de Chascomú, ahí está el gastor barrio, le ganó al banco del Paco López Aplaudir, la gritar, la emocionante, es el calder Yo, yo escucho tu voz, los muchachos los vemos en el 3 y me pierden improvisar Y se me vuelve emoción el aplauso de la gente y ese jinete valiente que era el amigo Gastón Y vienen mis apareceros, el paso ya le daré a Pedrito Sauride y a Marcelo Pellejero